Nosotras las mujeres invertimos demasiado tiempo organizándonos el cabello y para que se vea limpio a veces no tenemos el tiempo suficiente, necesitamos salir rápido y no tenemos una alternativa. Hoy estoy en Samara Cosmetic, estoy con Nayibe, ella nos va a explicar de qué se trata esto. Esto que tengo en la mano yo sé que muchos lo hemos escuchado, pero quizás no sabemos de qué se trata. Nayibe, bienvenida. Hola Sara, bueno este es el Dry Shampoo, es un lavado en seco, consta de encapsular y disminuir las cargas de grasa que se nos generan en el cabello. Entonces a veces estamos ya fan, tenemos una cita importante, digamos que nuestro cabello no ha tenido el cuidado adecuado anteriormente, entonces aplicamos el producto a 30 centímetros de distancia, separamos el cabello por mechones en las zonas, por ejemplo en las niñas que normalmente nos generamos mucha grasa en la zona de adelante, aplicamos, esperamos 3 minutos y procedemos a pasajar. Yo quiero, aquí tenemos dos diferentes, ¿cuál es la diferencia, cuáles son los beneficios que tenemos de ellos al usarlos nosotros? Bueno, la diferencia es que el verdecito es una fragancia tropical y el blanco es una fragancia fresh, ambos tienen la misma funcionalidad. Otro de los plus del producto es que a veces el cabello es muy lacio, se nos dificulta hacernos ondas, entonces podemos aplicar el producto antes de hacer el proceso de las obras. Porque por ejemplo, mi cabello es muy lacio, en este momento tengo ondas, pero a mí se me chorrean muy fácil y de pronto esto también ayuda un poquito con el volumen, a diferencia de otros. Correcto, en cabellos que tienen las fibras delgadas muy lacias, en una forma muy recta, entonces el producto es lo que ayuda a sostener más los peinados. Entonces yo quiero que nos cuentes de los ingredientes que poseen cada uno de estos shampoos, porque son diferentes, este es de avena y limón y este es de guaraná y arroz. Si o en una de las propiedades que tienen, en este caso la referencia de guaraná y arroz, que es un aroma fres, el guaraná tiene propiedades de nutrir el cuero cabelludo, mientras que el arroz también nos va a brindar propiedades de nutrición, porque va aplicado directamente en el cuero cabelludo y eso es un producto que nos va a garantizar que no te va a generar un efecto colateral como de resequedad. Mientras que la fragancia de avena y limón, la avena también cumple funcionalidades como de nutrir y proteger el cuero cabelludo y el limón nos va a dar esa sensación refrescante, por eso es la fragancia tropical. Nasi, yo, o sea, es un shampoo en seco que nos sirve como para esos desembales, como decimos acá, pero esto no reemplaza el shampoo, ¿cierto? Entonces yo quiero que nos cuentes cuál es el modo de uso. Bueno, el modo de uso, vamos a segmentar el cabello por mechones y procedemos a aplicarlo a 30 centímetros de distancia. Entonces aplicamos en zona de adelante, atrás, todo donde, especialmente, pues, donde notemos más el exenso de grasa. Entonces aplicamos, pues, esperamos tres minuticos y procedemos a masajear y luego hacemos, pues, el peinado y terminamos, pues, con todo. ¿Y cada cuánto? ¿Cada cuánto se puede utilizar? ¿Cada dos días o, digamos, ya eso es en extremas ocasiones que tengamos el cabello demasiado sucio? El producto, pues, gracias a la combinación de ingredientes no tiene contraindicaciones en el uso. Ya depende, pues, de las rutinas de cada chica y el tiempo que tenga para hacer sus lavadas. Ya saben, esta es la mejor opción para esos momentos en que estamos a las carreras, que no tenemos mucho tiempo de lavarnos el cabello, aparte de que nos refresca, hidrata, nos deja mucho volumen.